Uno de los actores más famosos del medio del espectáculo es el venezolano Fernando Carrillo, quien hace poco encendió las redes sociales con una candente fotografía de su miembro que dejó con la boca abierta a todos sus seguidores. Hay que recordar que Fernando es el hombre con el que ligaron sentimentalmente a Irina Baeva recientemente, pues en redes sociales comenzaron a circular las imágenes de supuestas conversaciones entre él y la novia de Gabriel Soto, lo que provocó una fuerte polémica. Sin embargo, el actor se pronunció al respecto y afirmó que todo lo que se decía era falso ya que dijo, es muy fácil crearse cuentas falsas en redes sociales e intentar desprestigiar una relación como la de Irina y Gabriel. En ella se ve al actor posando con una playera negra y un bóxer amarillo del que sobresale el enorme atributo de Fernando. La publicación realizada el viernes pasado fue acompañada por el siguiente mensaje. Tú como te despiertas, feliz fin de semana. Los amo, quieran si acéptense y no permitan que nadie le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy viernes. Feliz y bendecido. ¿Y tú? Es viernes y el cuerpo lo sabe, sí. La postal rápidamente alcanzó más de 28.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios subidos de tono en torno a la virilidad de Fernando Carrillo, entre los que destacan, mi amor casi me sacas un ojo, ven a despertar así en mi cama, se ve que está bien despierto, jajaja si despiertas todos los días. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, quisiera ser hambre para darte todo el día corazón corazón besos muy guapo, se me hizo agua la boca. Sí, Fernando Carrillo ha mencionado en reiteradas ocasiones que se siente listo para formar una familia, por lo que seguramente no faltarán las seguidoras que estén dispuestas a hacer el sacrificio. Con información de Radio Fórmula, Instagram y la neta noticias. Fotos, Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!